HMTV presenta Boletín de Noticias con Janet González Patrocinado por Eliazar Auto Import Tu dealer internacional Teleinca Televisión Internacional por Cable Ante esta acción vergonzosa de una pareja que se desnuda en el parque de Tenares El alcalde Hermes Rodríguez Cataloga como enemigos de la ciudad a quienes lucharon para este acto Aquellos que auspician un acto tan bochornoso de tal naturaleza Son enemigos de la ciudad Porque el único espacio de esparcimiento que tenemos nosotros en Tenares es el parque de Duarte La fiscalizadora en Tenares dice que esta acción es un atentado Existe realmente un atentado al pudor Por la actividad que se dio Y en la forma y el lugar donde se dio Realmente no es un hecho que debe darse de manera pública Y las instituciones también hablan Todas las autoridades para que pongamos por fin los puntos sobre la I en el municipio de Tenares Porque aquí hay un descontrol extraordinario En el nordeste las noticias tienen un nombre Janet González Patrocinado por Eliazar Autoimport Tu dealer internacional Teleinca Televisión internacional por cable HMTV Presentó Teleinca ro